Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre viene nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y hoy leemos como siempre estamos haciendo de una forma corrida la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, estamos en el capítulo 1, 18-22. A través de esta carta que envió a los cristianos de Corintios, Jesús cumplió su palabra en el Elegio de Fidea Central. Hermanos, Dios me es testigo de que cuando me dijo a ustedes no confundo el sí y el no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, el que nosotros con Silvana y Timoteo les predicamos, no fue un sí y un no, ya que en él se cumplió el sí. En efecto, en él todas las promesas de Dios cumplieron el sí y así nosotros, por él, respondemos amén, a gloria de Dios. Qué importante es lo que Pablo está ofreciendo aquí en este capítulo, el capítulo 1, está iniciando. Pero la idea principal es justamente ante situaciones bastante conflictivas con esta comunidad de Corintios, sin embargo, Pablo es muy directo. Lo que sí, es sí. Lo que no, es no. Pablo es un converso y por lo tanto también cuando él se encuentra con el Señor se juega de todo por el Señor. Estuvo persiguiendo a los cristianos, los hacía encarcelar, los mandaba a matar y sin embargo, cuando se encuentra con el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, justamente para hacer esa voluntad del Señor, comienza a trabajar. Y aquí está con esa idea centrada en su corazón y en su vida. Lo que el Señor verdaderamente puso en mis manos, puso en mis labios, puso en este testimonio, dice, porque Dios me es testigo, es decir, yo ahora soy testigo de esta presencia de un Dios resucitado. Y por lo tanto, para mí lo que es sí, es sí. Y lo que es no, es no. Y Pablo fue coherente con esto, hasta llegar justamente al martirio. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!